¿Qué tal, mi gente? Bueno, os traigo un nuevo vídeo, una nueva entrevista en este caso, a pie de calle, como se están haciendo todas, porque no van a hacer ruedas de prensa los amigos y los familiares, como es lógico. Bueno, en este caso hablan con un amigo, ¿vale? Entiendo por lo que dice en este vídeo que vamos a ver a continuación, que no es un amigo íntimo, es un amigo con el cual, pues bueno, han tenido algunas colaboraciones de YouTube, que se conocían, que habrían tomado algo y tal, pero que no era el típico amigo íntimo, e incluso yo creo que los amigos íntimos realmente, que seguramente habrán hablado con Rodolfo Sancho o con la portavoz de la familia, les habrá dicho, oye, a los íntimos, ¿no? A los de más confianza se les habrá dicho, oye, no digáis nada porque cualquier cosa puede perjudicarlo, y entiendo que cuando este chico habla es, pues bueno, pues porque no le da pudor las cámaras, ya habéis visto que, que bueno, que tenían también este chico un canal de YouTube y hacían colaboraciones, con lo cual entiendo que la cámara no le asusta y no ha tenido ningún problema en pararse a hablar con la reportera de Europa Pre, pero esto no quita que, bueno, que haya soltado algunas pildoritas que vayamos a comentar, ¿vale? Bueno, comenzamos, no sin antes recordar que reventemos ese botoncito de las suscripciones, de los like, la campanita, para que os lleguen todos los avisos de los vídeos y de los directos. Como sabéis, tengo que estar parando cada dos por tres por temas de derechos de copyright, ¿vale? Pero bueno, vamos a poder verlo poquito a poco, ¿vale? Bueno, ahí llega con su perro uno de los, en teoría, amigos de Daniel Sancho. Insisto, para mí creo que no es un amigo íntimo y ahora lo vamos a ver y lo vamos a comentar, ¿vale? Hola, perdónanos, queríamos preguntarte cómo estás con la noticia de tu amigo Daniel. Mal, o sea, mala noticia. No queremos que eso pase con nadie, he sorprendido, pero... Bueno, las primeras declaraciones, está mal, evidentemente, sorprendido, sorprendido, porque yo creo que nadie se hace la idea cuando tú te juntas con alguien, ¿no? Amigos, los amigos se ven que son normales, incluso tirando a cierta clase social económica de dinero, pijitos y tal, no te esperas, no te esperas tener un amigo que haga eso, ¿no? Insisto, una cosa es una pelea, que se te vaya de las manos y sin querer le des un mal golpe y ahí se acabe, tú llamas a la policía de su estado y ahí se acabe todo. Y otra cosa es lo que, en teoría, sucedió, ¿no? No sé, o sea, los primeros sorprendidos sois vosotros, claro. ¿Perdona? Os tenéis que haber pegado una sorpresa, los primeros sorprendidos con todo habéis sido vosotros. Bueno, claro, como todos, o sea, simplemente pensando en su familia, ojalá estén bien las familias y... Bueno, aquí da a entender que con las familias no hay relación, dice, ojalá que esté bien las familias, sorprendido con, claro, con la noticia en shock, ¿no? Digámoslo así. La justicia que se te ha que hacer, ¿vale? Claro. Eso pasa una... Venía aquí porque eres su amigo, ¿verdad? A tu casa. Bueno, yo no vivo acá. Aquí era un amigo de nosotros que sí, firmó un par de episodios del canal de YouTube que tenía, pues teníamos una buena parrilla y eso es todo. Vale, digamos que, bueno, tenían una parrilla y quedaban para eso, para filmar cosas de YouTube. Yo entiendo que era el típico amigo, más que nada, por el tema de YouTube y tal, ¿no? Bueno, no sé si llega a ser un amigo íntimo, entiendo, entiendo que no, ¿no? Entiendo que quizás sea un amigo más esporádico, de hecho, ni siquiera ha hablado con la familia. A ver, yo si tuviera, pues la edad que pueda tener este chaval, 29, 30 años, y fuera un amigo íntimo, yo llamo al padre, a la madre y a quien haga falta. Entiendo que no el primer día, pero ya hace muchos días. Entiendo que no es un amigo íntimo y ya esto lo advirtió la portavoz de la familia. Todas las entrevistas que se están haciendo a amigos no son los amigos íntimos, son los amigos de, bueno, que estuvo en el instituto, que hizo algo con él, que estuvo en el fútbol con él, pero no son los amigos íntimos. Los amigos íntimos realmente se les habrá dicho, oye, no habléis, ¿no? ¿Cómo definirías a Daniel? Mira, era un buen chico, hasta que uno se da cuenta de ciertas cosas, pero... Era un buen chico hasta que se da cuenta de ciertas cosas. No sé, aquí está dando... A ver, como amigo. Es que si fuera un amigo íntimo, yo no daría por cerrado todo lo que... O sea, yo al menos pondría, si fuera mi amigo, insisto, ¿vale? Aquí creo que no está bien, porque si fuera mi amigo, sí que es verdad que yo pondría al menos la duda, ¿no? Al menos la duda de, bueno, hasta que no se hable todo, yo, es verdad que lo he confesado, pero yo hasta que no se hable todo, a mí me cuesta hasta creerlo, ¿no? Es lo que yo diría, ¿eh? Si fuera mi amigo. Pero bueno, ya aquí da por sentado que lo ha hecho él. Sí, no, esto es... Venir, o sea, de ninguna manera. De ningún tipo de manera. ¿Confíais en que pueda venir a España? No sé si habéis hablado con la familia. No, hablar con la familia, ningún tipo de contacto con nada. O sea, como te digo, estamos igual de informados como ustedes en cualquier... Bueno, dice que no tienen información extra, es decir, que no ha hablado con la familia, como os estaba diciendo, me da a mí la sensación que no es un amigo íntimo, y que la misma información que tiene él es cualquiera que pueda ir por la calle, es decir, que no tiene una información directa ni con familiares, ni con otros amigos, entiendo. Y nada, simplemente deseando que se acabe esto para que todos podamos continuar y que la gente y la familia del colombiano puedan recibir un poco de ayuda también, ¿sabes? Hombre, aquí están muy bien las cosas como son, estoy diciendo, y que la familia de los colombianos, pues bueno, tengan ese apoyo seguramente psicológico que deban de tener, y el calor y el cariño de... No de Colombia, sino de todo el mundo, ¿no? Desde aquí, desde España, ya sabéis que me estáis siguiendo mucho por el canal Info Influencer, que hablo de temas de Piqué, Shakira, Karol G y todas estas cosas, y habéis venido mucho a seguirme en este canal. Muchos otros no sabéis que tengo ese canal de Info Influencers, ¿vale? Os animo a que os suscribáis si queréis seguirme allí. Y desde aquí, le diría a la familia de Colombia y a los colombianos que estamos con vosotros, que, o sea, el hecho de que sea Rodolfo Sancho el padre de Daniel, ¿no? Una persona muy querida en España y que también la apoyemos a él, no significa que se nos olvide que la familia realmente afectada y la que ha perdido el ser querido para siempre. Porque al final, Daniel, por ahora, hasta que no se dictamine totalmente la pena de muerte, por ahora, que además yo creo que al final, como hemos estado hablando con expertos, seguramente baje de categoría y al final no se quede en pena de muerte, seguramente porque afectaría mucho al turismo y tal, y no creemos que eso vaya a suceder, seguramente al final pues sería una pena menor y bueno, en fin, seguramente en 8 o 6 años esté en España, ¿no? Bueno, vamos a terminar con las declaraciones del supuesto amigo de Daniel. ¿Y cómo os lo habéis tomado? ¿Cómo estáis? ¿Cómo está el entorno? Completamente en shock, ¿cómo lo puedes ver? Pocas palabras, o sea, todo es de película de terror, o sea, completamente. Y así, no tengo mucho que decir. ¿Y la relación con Edwin? Bueno, más o menos pues como nos hemos quedado todos y no somos amigos, imaginarse un amigo, ¿no? Si nosotros no nos lo esperábamos en el caso de, a ver, el hijo de Rodolfo Sánchez, ¿no? Todos los españoles nos quedamos en plan, ¿pero cómo? Y además tenía una vida más o menos, ¿no? Tal cual, buena vida, no le faltaba de nada, tenía una profesión que le gustaba, que eso también es muy importante, tener un hobby o un trabajo en la vida que te llene, ¿no? Y como él bien dice, ¿no? En shock, porque no te lo esperas, ¿no? Nada, nada, nada. Yo no sabía de nada de Edwin, como te digo, amigo de Sancho. Yo lo visitaba acá cuando venía para Madrid. Pero, nada, completamente desconocido todo. Desconocía toda la película con Edwin, es decir, no sabía que tenía relación con este señor, no tenía ni idea que se juntaba con este señor, ni, o sea, nada, nada. Sobre Edwin no sabía nada. Me encantaría tener algún tipo de detalle que decir, pero te digo, nada. Claro, claro. Imagino que es consolándonos unos a otros los amigos. Sí, pero estos tipos de detalles no llegan a salir de ningún tipo de manera en confianza, porque, mira, esto no es... Le pregunta por si entre ellos se están apoyando o qué se dicen. Evidentemente que claro que se apoyan, pero que eso no va a salir a la luz, que no va a comentar lo que habla con los amigos en la intimidad, ¿no? Dexter, o sea, si pasa algo así, uno llama a la policía de inmediato. ¿Cómo puede estar él? Joder, no me puedo ni imaginar. Le pregunta cómo debe de estar él, el Daniel Sancho. O sea, he visto ya documentales de prisión, como para más o menos imaginarme lo que puede estar pasando el amigo, pero lo que sea que yo me pueda imaginar, estoy seguro que es mil veces peor. Por lo que pasó y por lo que está pasando. Muchas gracias. Bueno, aquí termina un poco la entrevista, que, bueno, evidentemente entiende que lo estará pasando bastante mal, que ha visto documentales de prisión, todos hemos visto documentales alguna vez, me imagino, de cárceles de otros países, porque al menos aquí en España había un programa de eso, que había un reportero que se iba metiendo en cárceles, en las peores cárceles del mundo, y, bueno, era bastante duro ver las imágenes. En comparación de cárceles, por ejemplo, no sé si europeas, al menos españolas, las que nosotros hemos visto en documentales también aquí en España, y son bastante distintas, ¿no? Y, bueno, si tú lo ves y te asusta, imagínate decir, no, no, yo es que tengo que entrar ahí, ¿no? No sé si durante toda mi vida o durante varios años o si me van a quitar del medio con la condena, pero ahí voy a estar varios años sufriendo, o sí que sí, ¿no? Aquí poco se puede hacer. Bueno, mi gente, estas son las declaraciones del amigo. No sé a vosotros qué os ha parecido. Me gustaría que dejase vuestro comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información, mi gente. Un saludo y gracias, muchas gracias a todos los que os estáis suscribiendo. Importante la campanita, ¿vale? Para que os lleguen los avisos de los vídeos y de los directos que la semana que viene tenemos entrevista. Un saludo.